Estamos trabajando, ahí hemos decretado las pericias psicológicas y psiquiátricas en la persona del imputado y obviamente también seguimos receptando los testimonios, sobre todo los que fueron tomados por la policía en la localidad de Pozo del Moya para ratificarlos aquí en la fiscalía y en su caso hacer las ampliaciones necesarias. Y bueno, se está trabajando también en la resolución de la situación procesal del imputado, después de la declaración indagatoria obviamente que hay que resolver su situación procesal, por lo tanto obviamente estamos trabajando en esa resolución que seguramente a principios de la semana que viene ya va a estar resuelta. Retamar está imputado de un delito que en caso, es decir, de quedar firme de que las pruebas sean concluyentes e ir a juicios, prisión perpetua. Es decir, no es lo mismo analizar un robo simple, unas lesiones leves que semejante delito. O sea, yo creo que, le reitero, yo estoy trabajando, no puedo adelantar ningún tipo de opinión, pero obviamente que en la valoración se tiene y obviamente se va a tener en cuenta todas estas circunstancias. Que nosotros estuvimos constituidos allá en la localidad, hay muchos testimonios que se han tomado, lo tomó la fiscalía, estando yo presente con mi secretario. Obviamente que después se ordenaron tomar otro y los toma la policía. Allá no hay, como en el caso de acá, que se hacen ante la unidad judicial. Entonces esos testimonios tomados ante la policía hay que ratificarlos aquí en sede judicial. Y bueno, obviamente que en algunos casos uno pregunta, ya teniendo todo este marco probatorio, le preguntan unas cosas. Siempre aparecen cositas, pero bueno, yo creo que, reitero, hemos logrado reconstruir el hecho, lo que ha sucedido. También respecto al imputado, dónde estuvo, qué hizo, sus horarios. Yo creo que hay una prueba importante, es decir, a la hora de evaluar la situación del imputado. Pero bueno, seguimos trabajando. No descarto la realización también de una impedición judicial nueva. Es decir, para también establecer algunas cosas que considero que pueden ser importantes. O sea, se sigue trabajando, es una causa demasiado importante. Es decir, una causa lamentablemente fea, difícil. Pero bueno, como corresponde, mi función es investigar y tratar, obviamente, de tomar las resoluciones conforme a derechos que yo crea que corresponden en el marco de la investigación. Yo hablé a policía judicial y es entendible, están abarrotados de exámenes. Bueno, pero lo van a hacer lo más rápido posible. Pero bueno, no obstante, eso, digamos, sería una prueba más importante. Muy importante, pero una prueba más. Nosotros creemos que con el material probatorio que tenemos hasta el momento es muy importante e incluso suficiente para fundar las medidas que hasta el momento hemos tomado respecto al imputado retamar. Gracias. 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 Gracias.